Cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan los engaños, las falacias, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. ¿Sabes qué te digo? Honestamente, ¿no? ¿Sabes qué impacta aquí en Chile? ¿Para que cambie este país? ¿Sabes qué impacta aquí Pinochet? Yo vuelvo a estar, 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 yo vuelvo a estar. Era la gente pobre, no tenía que ponerse, andaba sin zapatos, un niño al colegio descalzo. Cuando después llegó el señor Pinochet, acuérdate, no me van a decir nada, se equivocaba, porque no había libertad, mentira, mentira. Yo vuelvo a estar, yo vuelvo a estar. Yo vuelvo a estar, yo vuelvo a estar. Queremos que vuelva mi general pa' que ponga orden. Yo, como aquí pide a Dios, yo que aparezca sano, sana, sana, sana. Que vuelvo a mi general pa' que ponga orden en Chile. Yo vuelvo a estar, yo vuelvo a estar. Yo vuelvo a estar, yo vuelvo a estar. Ya reversó los vasos, y no fue nuestra hermano, que me perdone Dios, pero un golpe de Estado, si yo voy a decir lo mismo, a escribir un golpe de Estado como sería mi general Pinochet. Matamos todos, te lo desgraciado. Yo vuelvo a estar, yo vuelvo a estar, yo vuelvo a estar, yo vuelvo a estar. Yo vuelvo a estar, yo vuelvo a estar, yo vuelvo a estar. No estoy esperando otra cosa. Señores, muchas gracias.